Estas son las tres únicas cosas que necesitas para que tu short tenga muchísimas visualizaciones. Aunque ya te digo que el mayor secreto está en esta métrica de aquí. Últimamente he estado hablando con muchísimas personas que gestionan canales o que tienen canales de marca personal en YouTube y están utilizando los short para tener mayor visibilidad en sus canales, para atraer personas a su marca personal o directamente para atraer personas a sus vídeos largos. Entre todos hemos estado probando cosas muy diferentes. Seguramente que has escuchado que tienes que utilizar hashtag, que tienes que subir no sé cuántos vídeos al día o subir vídeo a una determinada hora en concreto o subir ocho seguidos o cada una hora subir diferentes vídeos. Entonces yo me he planteado, además de hacerle una encuesta a estos creadores para ver qué les está funcionando en sus canales, empezar a probar cosas súper diferentes en este propio canal. He probado a subir short con y sin etiquetas, con y sin hashtag, con y sin descripción, originales, reciclados de mis vídeos de YouTube, con un enlace directo al vídeo de YouTube. También he probado a no subir ningún short durante una semana, a subir cinco short en un día y estos son los resultados que he conseguido. Si te gustaría ver las conclusiones a las que he llegado y cuáles son los tres factores que me han permitido tener short con más de 100.000 visualizaciones, quédate porque aquí te voy a contar qué tienen en común esos vídeos que pueden atraerte muchísimas visitas a tu canal y que puedes replicarlo tú mismo en tu propio canal, da igual a qué nicho pertenezca. Hace poco tiempo yo subí un vídeo explicando cómo yo había hecho un reto de subir tres short al día a mi canal y cómo en la primera semana empecé a tener algunos cuantos short que superaron las 100.000 visitas, lo que nos lleva a hablar en un primer momento de la cantidad de vídeos cortos que tienes que subir a tu canal para que realmente el algoritmo de YouTube empiece a hacerte caso. Desde que hice este reto de un mes, no he estado subiendo tanta cantidad de short al canal, al menos no de manera consecutiva día tras día. Y casi todos mis vídeos cortos se han estancado en torno a las 2.000 y 4.000 visualizaciones. Además de mi experiencia, por lo que yo he podido ver en otros creadores, es necesario subir cierta cantidad de vídeos de manera constante y diaria a tu canal de YouTube para que realmente algunos empiecen a despegar. O también puede ser un creador relativamente grande, eso también funciona bastante bien. Realmente cualquier short en cualquier tipo de cuenta puede llegar a viralizarse, pero esto no es lo más habitual. Lo más habitual es que tengas que estar subiendo durante un periodo de tiempo una cantidad interesante de contenidos cortos a tu canal para que el algoritmo más o menos empiece a entender de qué trata. Por lo tanto, el primer factor que deberíamos de tener en cuenta es que subir una cantidad abundante y de manera constante a YouTube en un primer momento sería casi que imprescindible para llegar a tener short con bastantes visualizaciones. Después, analizando entre casi los 200 short que tengo subido a este canal, los que más se han vuelto virales tienen algo en común que los demás no tienen. Porque yo ese mes que hice el reto, te recuerdo que yo los subía todos de la misma manera. Es decir, todos tenían etiquetas, una descripción bastante extensa, un buen título que siempre incluía el hashtag short tanto en el título como en la descripción, y también duraciones similares en torno a los 45 segundos. Por lo tanto, ¿cuál era la excepción o qué es lo que hace que esos short tuviesen muchísimas más visualizaciones que los demás? Y es que en esos vídeos la retención de la audiencia es superior casi que al 90%. Es decir, prácticamente todo el mundo que veía el vídeo lo veía completo. Por lo tanto, podríamos decir que uno de los factores clave para que se viralice un short es la retención de la audiencia. Y aunque al principio es bueno incluir una descripción o incluso etiquetas en los vídeos para darle un poquito más de información al algoritmo, realmente lo importante es la calidad del vídeo y cómo retenga al usuario. Es decir, que las personas se queden hasta el final para verlo. Incluso hay canales que suben exclusivamente short y que se han especializado en este tipo de vídeos en bucle, consiguiendo vídeos verticales que tienen una tasa de reproducción por usuario superior al 100%. Y es precisamente por esto que la nueva métrica que nos muestra YouTube para saber cuáles son los mejores rendimientos de nuestro short mide el porcentaje de personas que deciden ver el short y el porcentaje de personas que lo ignoran. Por ejemplo, si nos vamos a las analíticas avanzadas de YouTube y seleccionamos concretamente esta métrica, los short que tienen más visualizaciones también coinciden con los que tienen un mayor porcentaje de retención de la audiencia. Al menos en un promedio, es decir, si hay un patrón que nos dice cuanta mayor retención de la audiencia, mayor número de visitas. De hecho, en el soporte del propio YouTube, uno de los primeros consejos que te da es que aumentes el tiempo total de visualización, pero también la retención de la audiencia. Que por cierto, voy a dejarte el enlace abajo en la descripción por si quieres leértelo porque realmente es bastante interesante. La tercera cosa que también es bastante importante es el engagement. Es decir, el número de likes, compartidos y comentarios que tienen tus vídeos. Date cuenta que cuando una persona deja un comentario, también tarda en escribir ese comentario, lo que provoca también que cada persona que deja un comentario dé dos o tres reproducciones al mismo vídeo. Además, date cuenta que también YouTube le está mandando el mensaje de que este es un contenido que hace que la audiencia interactúe bastante. En promedio, según visitas y comentarios, estos vídeos han tenido un porcentaje muchísimo más alto tanto de likes como de comentarios. Y aquí podríamos hablar de mil y una estrategias para hacer que las personas comenten muchísimo más en tus vídeos. Como por ejemplo, hacer preguntas concretas en tus vídeos, tratar temas controvertidos, poner faltas de ortografía, etc. Y por supuesto, lo que tiene más valor para YouTube son los compartidos. Tratar temas de utilidad, videotutoriales o temas controvertidos, pues van a generar que tus vídeos se compartan bastante. Ahora vamos con las cosas que yo creo realmente que no tienen nada que ver porque he probado distintas cosas y esto no ha marcado la diferencia o directamente ha dado igual. Como por ejemplo, es la hora de publicación. O sea, está bien que tengan cierta diferencia entre que publicas uno y otro para que le dé tiempo al algoritmo a leer el anterior, pero no creo que sea muy relevante la hora a la que lo subes. De hecho, yo el mes que hice ese reto subía uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Y daba realmente igual porque algunos eran a las 6 de la tarde, otros me daba tiempo a subirlo a las 8. Tampoco era algo demasiado estricto. Para esto que te he comentado, sobre todo me baso en que puede que a lo mejor subas ese short y la primera semana no tenga demasiadas visitas, pero que después, pasado un tiempo, el short explote por completo. Por ejemplo, este vídeo llegó a las 53.000 visitas en 39 días y después tardó unos 50 días más en conseguir 200.000. Después está el tema de usar o no usar hashtag. Realmente, yo creo que si la retención del vídeo es buena, da igual que pongas etiquetas, descripción o incluso hashtag. Al final te tienes que concentrar en hacer un contenido de calidad y que las personas se traguen el vídeo entero. Para lo que es súper importante, una buena introducción o frase gancho. Porque lo que YouTube te está diciendo con esta nueva métrica que ha introducido para valorar si un short es bueno o no lo es, es que este no sea ignorado por el usuario. Es decir, que las personas decidan verlo y consigas frenar en seco a la persona en ese scroll infinito. ¿Y qué tenemos que hacer? Por supuesto, para aumentar la retención del usuario en nuestro short. Bueno, pues aquí te voy a dejar unos consejos, pero si te gustaría que hiciese un vídeo específico hablando sobre este tipo de temas, por favor, déjamelo en comentarios. En primer lugar, tenemos calidad de la imagen y calidad de audio. A día de hoy, las personas están acostumbradas a consumir una calidad increíble de imagen y de sonido en las redes sociales. Por lo tanto, un audio que se escuche mal es de las peores cosas que podemos tener en un vídeo. Empezar con una frase gancho o con una introducción bastante impactante. Tratar temas muy interesantes o que sean vídeos satisfactorios a nivel visual o auditivo. Número 4. Generar emociones. Esta es una de las cosas más importantes porque saber generar curiosidad, miedo, alegría, pues también te va a aportar muchísimo a nivel de engagement. Y 5. Algo que yo he notado es que los vídeos en los que se produce algo, o se está fabricando algo, tienen una increíble retención de la audiencia porque la persona tiene que esperar hasta el final del vídeo para ver el resultado final. Bueno, y esto es todo por ahora. Te deseo muchísima suerte tanto con tu short como con tu canal en general. Y si quieres ver el reto que te he comentado en este vídeo en el que estuve subiendo 3 short al día durante un mes, te lo voy a dejar por aquí para que puedas ver cuántas visualizaciones tuve y también cuántos suscriptores gané. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.